Comenzó la cuenta regresiva rumbo a la segunda vuelta de la temporada 2021 de la Liga Premier y en el caso de cafetalleros, tanto jugadores como cuerpo técnico se sometieron a los test de rigor para descartar contagios por COVID-19. La oncena chiapaneca que erige Miguel Ángel Casanova afrontará su primer duelo de la segunda vuelta el próximo sábado 16 de enero visitando Cancún Quintana Roo para medirse a pioneros, pero antes tuvieron que cumplir con el protocolo marcado por la segunda división, aplicándose las pruebas PCR para determinar si es necesario aislar algún elemento previo al viaje. Como se programó, el conjunto que erige Miguel Casanova se trasladó al laboratorio designado por la FemexFood en el que los resultados son directos y se notifica de inmediato en caso de existir algún contagio para aplicar los protocolos establecidos y que solamente los jugadores que arrojen resultado negativo realicen el viaje, destacó el club a través de un comunicado. Vale la pena destacar que desde días atrás cafetalleros de Chiapas se ha sumado a la campaña de concientización sobre el uso correcto del cubrebocas bajo el lema No Bajo la Guardia, para lo cual han aportado su imagen tanto el técnico Miguel Ángel Casanova como el auxiliar y escogedor de Veracruz y Jaguales Jesús Echuy Gutiérrez. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega Águilas FC aseguró mantenerse por una semana más como el superlíder del torneo de fútbol rápido de Héroes Bonampak de la Liga de Guerrero Soque tras golear 10-0 a Titanes FC en duelo correspondiente a la jornada 8 efectuada en la cancha de fútbol rápido del Parque del Oriente Pañuelo Rojo de esta capital. El encuentro tuvo prácticamente a un solo equipo en el terreno pues los emplomados mostraron por qué son el cuadro que marcha primero en la competencia haciendo gala de su artillería liderados por David Farrera quien ganó 4 de los 10 goles. Esta jornada también resaltó la victoria de Real Tuxtla FC que afianzó su paso ascendente en el torneo dominical tras su nuevo triunfo al son de 9 goles a 6 sobre Jaguares FC. Por su parte el Deportivo Peña y Brasil FC dejaron todo para estelarizar un entretenido empate 8 a 8. Además en esta jornada se registró el triunfo del Atlético Chiapas sobre Pro 1 Wash al son de 8 goles a 3 así como el empate a 6 goles entre Real Mexicanidad y Juventus FC. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. La Asociación Chiapaneca de Jiu Jitsu alista el curso de certificación de jueceo a efectuarse el próximo 23 de enero con la presencia del director nacional de jueces de la Federación Mexicana de la Especialidad, Tomás Salgado. Javier Leitor, expresidente de la Asociación Chiapaneca de Jiu Jitsu, precisó que la convocatoria es abierta para todas las escuelas y grados con una cuota de recuperación de 600 pesos en una capacitación de 4 horas que tendrá como sede esta capital. Informó que este es el único curso con aval de las autoridades mexicanas tanto de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte como de la Federación Mexicana de Jiu Jitsu, el cual es también uno de los pocos eventos presenciales que ha podido realizar la agrupación estatal tras el confinamiento por la pandemia del COVID-19. Leitor le resaltó además la presencia del director de arbitraje de Jiu Jitsu brasileño ante la Federación, Tomás Salgado, quien está avalado por tres federaciones internacionales y además es el único retro mexicano con certificación Panamericana. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega.